Toy Bonnie, otro animatrónico curioso de este gran juego llamado Five Nights at Freddy's, es favorito de algunos y odiados por otros. Así que ahora te diré, 20 curiosidades extrañas de Toy Bonnie. Toy Bonnie es uno de los animatrónicos que en su cuerpo no tiene botones comparado con Bonnie que tiene dos. Si comparamos la cabeza de Toy Bonnie con la sombra que aparece en tu oficina, son prácticamente iguales. En la comunidad eso de que Toy Bonnie sea hombre o masculino no se cree ya que algunos dicen que tiene sus pestañas muy largas, parecieran que fueran de mujer y por esta razón no aceptan que es masculino. Al compararlos con nosotros, Toy Bonnie es el único animatrónico que más cambio tuvo comparándolo con Bonnie viejo, por ejemplo el color, sus dientes e incluso su cuerpo. Toy Bonnie cuando te atacan, sus ojos por alguna extraña razón suelen ser mucho más pequeños de lo normal. En el póster que aparece Toy Bonnie aparece una frase que dice Let's Rock que en español significa Vamos a rockear. Se dice que la única igualdad que tiene con su compañero Old Bonnie es la guitarra ya que el cuerpo cambió totalmente. Comparándolo con los demás animatrónicos, Toy Bonnie es uno de los animatrónicos que no muestra los ojos del endoesqueleto o ninguna parte del mismo. Toy Bonnie es el primer animatrónico que se mueve en el segundo juego y si no es él, es Toy Chica, pero la mayoría de veces este es primero al igual que su vieja versión, Bonnie. Los únicos lugares donde se le ha visto a Toy Bonnie andar son el escenario, la tercera sala de fiesta, en la sala principal, en la sala número 4 de la fiesta, en la sala de la fiesta número 2, el conducto de ventilación y por supuesto tu oficina cuando te ataca. Toy Bonnie es un animatrónico que se toma su tiempo en moverse y la única noche en la cual se ve bien activo es la noche número 5. Toy Bonnie tiene dos versiones más según la comunidad, las cuales son Bonnie y Shadow Bonnie. A diferencia del Bonnie viejo, Toy Bonnie tiene cejas. La animación de Toy Bonnie que sucede cuando te pones la máscara cuando este está en el conducto de ventilación, no está disponible para el juego en móviles. A diferencia de todos los personajes que están en este juego de terror, Toy Bonnie es el único animatrónico que tiene movimiento en tu oficina. Toy Bonnie es uno de tres animatrónicos que no aparece en el pasillo, los otros dos son Chica y Balloon Boy. Toy Bonnie tiene una figurita desbloqueable al igual que Balloon Boy y esta la consigues al pasar una noche personalizada específica. Toy Bonnie es el único animatrónico Toy que tiene una imagen como alucinación sin ojos que te puede salir al principio del juego o al final. ¿Se acuerdan del misterio de la figura de los platos? Bueno, se dice que este puede ser el animatrónico que lo pone en tu oficina, o sea, Toy Bonnie, ya que este en veces aparece en la sala donde está este muñeco y lo tapa. Y cuando sucede la animación de Toy Bonnie en la oficina, hay un momento que se pone negro. Se dice que en ese momento, este lo pone rápidamente en tu oficina y se marcha. Y por último, se dice que la guitarra de Toy Bonnie tiene un fallo, ya que podemos ver a Bonnie en una de las alas en la cual se ve que tiene la guitarra, pero luego este se mueve y ya no vemos la guitarra nunca más. En realidad es muy extraño. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más terror. Demos espera que tengas dulces sueños.